Hola, aquí estás Kawaii. Hoy nada más les quería avisar que... Les quería avisar que voy a hacer una serie de Little Spatship. LPS, perdón, porque como yo ya casi no me juego tanto con ellos, pues quiero que... pues quiero hacer una serie de Little Spatship. Para pues tener donde entretenerme y... Y no se preocupen, la del hotel embrujado no la voy a cancelar ni nada. Lo que va a pasar con la del hotel embrujado va a ser que voy a descansar un poquito porque ya no tengo tantas ideas para los capítulos. Entonces... En esta serie no va a haber título. Solo voy a poner el capítulo y pues ahí a lo mejor en uno que otro va a haber título. Bye. Gracias por escuchar esto.